Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos Crea y Aprecid. Auspician 30 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Verdecian, hacemos eficiente el uso de nutrientes. Con KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial. Hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Suelo. Una vez más, reiteramos la necesidad de cuidar de este recurso natural clave con una producción agropecuaria cada vez más sustentable. De una especial jornada realizada por el IPCBA, compartimos dos temas cardinales. La inteligencia artificial y la empresa familiar relacionada a la ganadería. Luego, nos sumamos a los festejos virtuales del 88 aniversario de AFA. En esta jornada virtual del IPCBA, se le dio especial espacio al pensamiento de los más jóvenes, con el objetivo de visibilizar sus miradas en la cadena de ganados y carnes y propiciar un debate sobre el futuro. Se trataron casi todos los tópicos inherentes a la producción y comercialización del producto que nos ocupa. Como siempre, abrió el encuentro su presidente, el señor Ulises Forte. En este seminario tenemos jóvenes de la producción, de la industria, del comercio, de la medicina, de la salud, de los intelectuales. O sea que hay un abanico donde tenemos que empezar a entretejer las relaciones personales, humanas, laborales y científicas como para hacer un futuro en serio en la Argentina de la ganadería. No puede ser que aparezca el abuelo intelectual hoy explicándole al nieto lo que tiene que hacer, lo que va a hacer de su vida cuando tenga 40 años, 50 años, cuando está ese joven con el suficiente desarrollo intelectual, laboral y con ganas de empezar a discutir su propio futuro. Por supuesto que no nos podemos borrar nuestra generación, por supuesto que tenemos que seguir laburando, pero tenemos que abrir suficiente espacio. La verdad que nuestra generación ha hecho mucho, queda mucho por hacer. Bueno, muchachos, háganlo. Se abordaron temas como las perspectivas y tendencias del consumo, producción sustentable, desafíos de la industria, carne y bienestar humano, entre otros. En este programa deseamos encauzar nuestro espacio hacia los emprendedores, los jóvenes empresarios y la... ¿conflictiva? incorporación a la empresa familiar. Para ello, compartimos la palabra de la licenciada en Administración, Lucila Gravaglia, quien se refirió a la profesionalización, la sucesión en el liderazgo y la comunicación entre generaciones en las empresas ganaderas. Ahí hay un error en pensar que la iniciativa tiene que venir de la nueva generación, perdón, de la generación más antigua de la empresa. No, uno tiene que poner, animarse a poner los temas sobre la mesa. Somos nueva generación, buenísimo. Como, familia, a mí me encantaría poder hablar de esto. Esos temas que para muchos son tabú, que no porque me van a tratar de... de interesado, no porque... fulanito piensa distinto, o fulanito no va a querer hablar de ese tema. Eso es... Primero que no tiene sustento porque uno nunca le tocó el tema a fulanito. O sea, uno piensa que fulanito no quiere hablar de ese tema, pero en realidad nunca se lo planteó, ¿sí? O muy pocas veces, o lo escuchó de un comentario. Entonces, partir de la base de que el no ya lo tenés. Antes de hablar sobre la razón, poner los sentimientos sobre la mesa. Entre distintas generaciones, entre miembros de una misma generación, ponerse de acuerdo hoy con hermanos, con primos y demás, no es nada fácil. Hay empresas en que tienen familiares y no familiares dentro de la empresa, ¿sí? Y algo que me gustaría agregarte en relación a lo que venían hablando los chicos antes, es que estaría muy bueno que como empresas nos empecemos a quitar la presión de encima de que sí o sí la nueva generación tiene que estar interesada en la empresa. Sería ideal, yo sé que todo padre que fundó una empresa familiar sueña con ver a sus hijos trabajar ahí, pero si eso no pasa, si a los hijos les interesa otra cosa, si tenemos una mezcla de las dos cosas, el principal objetivo debería ser dejar una empresa, una empresa, ¿sí? Y no un patrimonio. Dejar algo organizado e independiente. Decirle, che, hijo, el día de mañana, si no te querés dedicar a esto, esto funciona. ¿Sí? Acá podés ser socio, podés ser accionista únicamente, y esto funciona independientemente de que yo esté o no esté. ¿Por qué? Porque muchas veces nos terminan jugando las nuevas generaciones de que somos las responsables de la decadencia de la empresa, pero gran parte de esa decadencia termina dependiendo o siendo responsabilidad de que la primera generación no tomó las medidas necesarias en el momento necesario. Se prevé que en las próximas tres décadas la demanda de carne va a subir un 70%. Para ajustar los procesos manuales de cría de animales que pueden no ser suficientes, comienza a aparecer en el área la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial. Un experto en el tema nos explica cómo. ¿Cómo podemos traer y aplicar ese conocimiento a lo que es la producción? Bueno, voy a detenerme aquí a detallar algunos ejemplos que ya algunas empresas o algunos productores están aventurándose a implementar y a probar, ¿no? Porque hay mucho de prueba y error. No existe una solución universal que funcione para todos, sino como que hay un tire y afloje, si se quiere. Entonces, por ejemplo, uno de los más innovadores que vi tiene que ver con cómo predecir el comportamiento del animal. Cómo a partir de un modelo de inteligencia artificial que a partir de ciertos sensores haga un traqueo de cómo se mueve el animal o cuáles son sus dinámicas durante el día, poder inferir alguna anomalía, por ejemplo, si está todo el día echado y no camina, por ejemplo, alguna anomalía que pudiera al productor darle pistas de que algo anda mal y que podría haber, no sé, una potencial infección, por ejemplo, o una potencial enfermedad, o una cojera, o lo que fuera que el animal esté sufriendo. Y todo eso a partir de la telemetría, producto de proveer en el campo ciertos sensores que después alimenten modelos matemáticos que puedan aprender lo que es un comportamiento esperable y habitual en una vaca durante el transcurso de un día, por ejemplo. Agenda Performance para limusín en Engordia Corral 9 de diciembre, 18.30, vía Zoom Organizan Limusín y Bioter Nutrición Animal Taller virtual del IPCBA Mitos y Verdades sobre Escherichia coli, productor de toxinas giga y la carne vacuna Martes 15 de diciembre, participa el CONICET Conexión gratuita, cupos limitados Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455 Ante la crisis de los años 30, el 3 de noviembre de 1932, con el objetivo de mantener la prestación de servicios en el aspecto cooperativo, 28 chacareros bajo la iniciativa de la Federación Agraria Argentina fundaron Agricultores Federados Argentinos. Hoy, en su 88º aniversario, la complicada situación sanitaria mundial les impide tirar la casa por la ventana. Pero con ingenio, eficiencia y creatividad lograron realizar un excelente festejo virtual que en breves trazos compartimos con nuestra querida teleaudiencia. Luego de las palabras de bienvenida del gerente de marketing, una sucinta reseña de los sueños y objetivos en la sentida palabra del actor Luis Rubía. Un saludo a todos los asociados, a todos los empleados, a todas las instituciones y a todas las personas. La historia de los chacareros, casi todos inmigrantes que escapaban de una Europa cada vez más complicada, se forjó con la promesa de construir una nueva vida acá, en el granero del mundo. Pero acá también encontraron explotación e injusticias, al punto de que a veces no tenían para comer. Era hora de decir basta. Entonces los campesinos se agruparon entendiendo que la Unión los hacía más fuertes frente a tanta desigualdad. Primero fue dentro de la Federación Agraria Argentina, entidad fundamental en la lucha por lograr verdaderas reivindicaciones para los trabajadores rurales. Pero la crisis del 30 hizo tambalear a la Federación. La caída de la economía mundial, más la grave crisis política argentina, la dejaron sin la fuerza suficiente para mantener la lucha. Y ahí surge el cooperativismo. Esa loca idea de que si nos ayudamos, crecemos. Cuentan que fue un 3 de noviembre de 1932 cuando un grupo de chacareros de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba se juntan para crear una organización que les permita manejar sus esfuerzos, sus logros y más aún, sus sueños de progreso. Y con el apoyo de la Federación fundan Agricultores Federados Argentinos. Y la cooperativa tuvo su primer presidente, don Esteban Piacenza, un grande don Piacenza, un luchador incansable por los derechos de los agricultores, defendiéndolo de los que siempre abusaban de ellos, ya sean arrendatarios, el fisco o los serialistas. Era la época en que entregabas 150 bolsas y te anotaban 100, imagínate. Y fue así que dentro de la cooperativa los chacareros recuperaron sus derechos, encontraron dignidad, sobre todo para sus familias, y además descubrieron que juntos podían frenar los abusos del poder, ponerle freno, y así entonces construir un futuro que hasta ese momento parecía imposible. Con el tiempo, más agricultores se fueron sumando a partir de la confianza que generaba la cooperativa, de la que cada vez se hablaba más a medida que se hacía más grande. Y AFA creció y se consolidó. Era la década de 1950 cuando la cooperativa logra su madurez, con un funcionamiento descentralizado al crear los centros cooperativos primarios con oficinas propias y personal permanente. Un paso gigante, darle el poder de decisión a nuestros asociados sin importar dónde vivieran. Y cuando un centro primario necesitaba ayuda, el resto estaba ahí para darle una mano. Porque esa es la idea, ¿no? Ayudarnos en las malas para poder avanzar juntos en las buenas. Y así logramos, en 1960, hacer nuestra primera exportación. Y ya nada pudo detenernos. Luego sumamos a los ingenieros agrónomos que nos permitieron dar tal salto de calidad que nuestros asociados pasaron de ser chacareros a ser productores. Y ya la cosa no podía pararse. De esta forma, AFA rendía pleno homenaje a la visión de nuestros pioneros que siempre levantaron la bandera de la solidaridad como un principio fundamental de nuestra identidad y de nuestro crecimiento. Cerraron las exposiciones el gerente general y el presidente de la institución. El acto finalizó con la sole a pleno. Hace tres años iniciamos un proceso de transformación. Iniciamos un plan de modernización con el cual buscamos principalmente acercarnos más a nuestro productor asociado. Y gracias a ese plan que empieza a dar sus frutos, empieza a dar sus beneficios, hoy tenemos una cooperativa mucho más eficiente, mucho más productiva, mucho más allornada al nuevo modelo de negocios que tenemos en nuestro sector. Una cooperativa mucho más moderna que usa las últimas tecnologías disponibles tanto en temas informáticos como en servicios vinculados al productor agropecuario. una cooperativa que además de todo eso y de ser pionera, innovadora, como lo ha sido desde los primeros años de inicio de esta cooperativa, lo sigue siendo. Innovamos en nuevos servicios que tienen que ver con la tecnología. Todo lo que necesita hoy el productor agropecuario lo encuentra en AFA. Y eso nos enorgullece. Nuestra cooperativa en los peores momentos, en los momentos de crisis, cuando a un asociado o a muchos asociados le va mal económicamente o por cuestiones de clima, es cuando mejor se muestra. Es cuando se muestra solidaria y sobre todo es cuando más se acerca a quien la necesite. La imagen de una cooperativa sólida y transparente y sobre todo respaldada por el trabajo de todos quienes hacemos agricultores federados argentinos. Llegamos al final de este espacio. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días, a esta misma hora y por Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspicio los 30 años de Tiempo de Campo. ¡Suscríbete al canal!